La Comisión de Gobernación y de Justicia de la 63ª Legislatura realizaron el foro en materia de desaparición de personas del Estado, obstáculos y desafíos para su aprobación e implementación, en la cual participaron colectivos de personas desaparecidas en Zacatecas, con la presencia de autoridades estatales y ponentes en la materia. En dicho foro se destacó la actuación tardía de la Fiscalía, así lo señalaron tanto desde la Legislatura como desde la Comisión de Derechos Humanos del Estado. Por supuesto que es deficiente el trabajo de la Fiscalía porque, primero, en el país no habíamos vivido una situación como la que estamos viviendo. En Zacatecas tampoco habíamos enfrentado esta situación. El saber que hay colectivos de familiares organizados, eso es lo que le va a dar la posibilidad a que podamos hacer el trabajo que por justicia se requiere, que debiera ya de estar, pero desafortunadamente necesitamos de ir en la misma sintonía con los familiares sobre lo que ahora se requiere para la ley. Sí ha sido ineficiente el trabajo de la Fiscalía porque no se tienen, no conocemos los protocolos. Hemos emitido diversas recomendaciones a la propia Fiscalía General de Justicia para que las investigaciones estén de manera adecuada y que cumplan con la debida diligencia. Igualmente hemos señalado con toda puntualidad que cualquier persona desaparecida debe ser investigada su desaparición de manera inmediata y que no se estigmatice a las personas desaparecidas con comentarios que los hacen cercanos a algún tipo de grupo delincuencial porque esto lo único que hace es criminalizar, estigmatizar y discriminar a las personas. Según datos de la Fiscalía Especializada en Atención al Delito de Desaparición Forzada en Zacatecas, en lo que va del año se tienen 58 denuncias, de las cuales 14 ya fueron encontradas, mientras que el número de personas no localizadas es de 192, de las cuales 137 han sido localizadas, lo que arroja un estimado de 99 personas que no han regresado con sus familias. La importancia de la ley para el Estado radica en que diversas instituciones involucradas den respuesta en el estado a familiares de las víctimas, así lo recalcó Ricardo Bermeo, acompañante solidario de los colectivos. Todo el año nos pasamos tratando de lograr que tener las instituciones que se generaran a partir de esa ley general, entre ellas la Fiscalía Especializada, que sí la conseguimos muy rápidamente, en agosto ya estaba la reforma, la ley orgánica de la Fiscalía, para septiembre ya estábamos con el fiscal especializado trabajando en reuniones mensuales, etc. Esas reuniones todavía tienen que mejorarse muchísimo, la metodología que se emplea, hay que apoyar y fortalecer mucho el trabajo de la Fiscalía Especializada, porque la desaparición está vinculada a muchos otros delitos, entonces que tienen que mejorarse las formas de trabajo internas de la Fiscalía para tener mayor eficacia y también ver cómo utilizan nuevas tecnologías, nuevas formas de investigación y capacitar sobre todo al personal, que es muy, muy importante. Con imágenes de Alberto Hernández para Canal 15, Alejandra Márquez.